Vamos por nuestra siguiente vístima Oye, salió volando, radical Entonces quien trajo los ingredientes Yo sabía que este no era el camino, ahí se ven No se supone que debía estar atado Se fue, y si lo seguimos En los conductos Te vi, te vi, eres tú ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que soy? Él es el asesino, yo lo sé Ay no, menos mal no se han dado cuenta ¿Eres el asesino? ¿Me culpas por nada? ¿Entonces cómo te metiste al ducto? Oye, ese es otro juego Anuma, tienes razón Chicos, ya llegamos, este es el lugar Oye Chimi, entonces este lugar de verdad está embrujado ¿Tú qué crees, mi cielo? Solo me tropecé Síganme, es por aquí Siento que alguien me observa Yo las protegeré ¿Huelve patas sin lavar? Espérenme por favor Siento que me persigue alguien Chicos, prepárense Tomen las cosas Y cuando cuente hasta tres Entramos Uno Dos Dos punto cinco Y Tres Tres